Oración para cuando estás triste y quieres mejorar tu estado de ánimo Señor, en este día me acerco a Ti para contar con Tu sanidad en estos momentos en que me agobia la tristeza que se cuela entre mi alma y me aleja de Ti Padre, no dejes que me abrume por la tristeza que en ocasiones invade mi ser Permíteme tener presente los motivos por los cuales debo salir adelante y ayúdame a encontrar la felicidad Oh Padre amoroso, apiádate de mí Cuando me sientas sola, deprimida, afligida y llena de tristeza con Tus manos sanadoras, devuélveme el ánimo Por favor Señor, enciende Tu luz bendita y déjame ver en la oscuridad que cubre mis bendiciones y no me deja sonreír Te pido Señor, que con Tu poder bendito de transformación sanes las heridas que hay en mi corazón y no me dejan ser feliz Destierra de Él las penas y maltratos que me hicieron Tu Padre que reparas los corazones destrozados de dolor ven y alivia mis heridas con Tu mando sagrado Cúrame de los abusos de los que fui víctima y ayúdame a perdonar a las personas que me lastimaron para poder ser feliz y vivir sin amargura, sin odio ni resentimiento Hazme herramienta de Tu palabra de fe Te agradezco, mi buen Pastor, por secar mis lágrimas con Tu mano cálida de amor Te agradezco porque sé que escucharás los clamores de esta Tu humilde sierva y me renovarás este corazón entristecido y dolido por un corazón nuevo capaz de amar, de querer y perdonar a su prójimo un corazón lleno de bondad Gracias Señor porque gracias a Ti brotan las palabras necesarias de mi boca porque hoy Tú guías mi camino diriges mis sentimientos y reinas en mi corazón me tomas de la mano y me llevas en el camino que escribiste para mí seas bendito por siempre Padre mío Amén 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 Gracias por ver el video.